Desde la Academia de España en Roma y como directora de la Academia, para nosotros es fundamental apoyar iniciativas como la que Jaime y Manuela presentaron antes de la pandemia. Y esto me parece que es importante y es un proyecto, por lo tanto, doblemente significativo. Jaime y Manuela habían sido becarios de nuestra Academia, formaban parte de la historia de la institución, una institución con 148 años ya encima, que se dedica desde el principio, desde que se creó con la Primera República, a apoyar a artistas, a creadores e investigadores de España, de América Latina y también de Italia. Esta institución apoya y promueve proyectos de investigación, de creación artística y estamos apostando realmente por la innovación. De hecho, es por ello que cuando Jaime y Manuela plantearon la posibilidad de empezar a trabajar en un proyecto con artistas y con obras de arte pensadas especialmente para el entorno virtual, nos pareció que era fundamental. Era una realidad, es una realidad que estamos en una dimensión en la que los formatos, lo presencial y lo virtual, deben vivir, convivir y deben formar parte de la misma acción cultural. Obra nueva, producida, es profeso y además la complicidad y la colaboración de cuatro embajadas y un centro cultural de nuestra cooperación. Así participa con nosotros la Embajada de España en Londres, en Bruselas, en Lisboa y en Washington y el Centro Cultural de España en Montevideo. Eso también es una novedad en nuestro entorno de la cooperación española, hasta donde yo sé, al menos, no tenemos experiencia de haber trabajado desde la academia en esa red de embajadas y con los centros culturales. Y no es un tema menor, porque esto de sembrar, esto de ayudar, esto de promover la nueva creación y apoyar a los creadores y a los investigadores y a los gestores y a los comisarios, como ellos, tiene una contraparte importante y que estamos intentando desde la cooperación española impulsar muchísimo y desde luego desde la Academia de España en Roma como centro de producción y cooperación e innovación cultural. Y es relacionarnos con los actores y los gestores de nuestros contextos internacionales. Así que el rol de apoyar, encontrar, identificar quiénes eran las contrapartes más adecuadas en cada uno de los casos les ha correspondido a cada uno de mis compañeros en cada país, consejeros o la directora de Montevideo. Así que, de algún modo, es un ejercicio también la gran conspiración de rendición de cuentas. De rendición de cuentas, de la eficacia y efectividad de las políticas públicas y, en este caso, de la eficacia y efectividad del haber apoyado a unos comisarios como Jaime Manuela con una beca pública, con una ayuda de producción pública, o a un artista como Clara Montoya. Y, por supuesto, de no ser un proyecto endogámico en el que se han invitado a otros artistas, otros creadores con trayectorias y con desarrollos propios como profesionales muy variados como son el resto de artistas a los que invitaron Jaime Manuela. A Hiperestudio, que eran los diseñadores y programadores, les comentamos que no queríamos hacer una traducción literal de un espacio arquitectónico a un entorno digital. No queríamos hacer un espacio renderizado en el que colgar imágenes ya de fotografías, por ejemplo, ya hechas. No queríamos ir un poco más allá, por eso el aspecto es mucho más abstracto y ya la propia página web juega con muchas de las mecánicas que también a los artistas les interesan, como son las que tienen que ver con la recolección de datos por parte de las webs, que se hace continuamente en Internet, lo que es la datificación, esa recolección de datos y cómo se utilizan. En este caso se visualiza esa recolección, por ejemplo, o cómo se distribuyen las obras o también jugamos con mecánicas tan típicas de Internet, como es el clickbait, como utilizar a lo mejor grandes titulares para atraer al público, como puede ser el propio caso del título de la exposición, de la gran conspiración. A todos los artistas les decíamos que imaginasen una obra a distancia, cómo podía ser la interacción del público con esa obra a distancia. Y también nos apetecía ponerle esa misma pregunta a artistas que fueran muy distintos para que las respuestas también fueran muy distintas, para así a lo mejor lograr ampliar un poco más el alcance del arte contemporáneo. Y desde luego también la recepción, porque como después se vio con el comienzo de la pandemia este proyecto casi tuvo más sentido que el que tenía al principio cuando lo empezamos a pensar. Y también tiene un punto misterioso, que es una exposición en la que tardas en verla entera. Puedes disfrutar buceando, investigando, vas abriendo pestañas que a lo mejor no has visto en un primer momento. Hay incluso, que eso también fue idea de los diseñadores, huevos de Pascua, que son como pistas extrañas que los programadores van colocando por la web, que solo algunos espectadores se dan cuenta y, por ejemplo, meten unas claves que dan acceso a otra parte de la web. Como que tiene un montón de secretos. La Gran Conspiración está abierta desde el 16 de diciembre y en principio durante tres años en lagranconspiracion.com. Es una exposición a la que se puede acceder desde cualquier lugar con Internet, con conexión a Internet y dispositivos electrónicos. Y esa era la idea también de poder generar una exposición que no dependa de un espacio físico y que pueda llegar también a lugares en los que no hay centros de arte, por ejemplo. Esa es otra de las cuestiones que nos interesaba de esto. Y, por otro lado, que uno de los objetivos también en cuanto a la recepción y al público es ampliar las posibilidades de las navegaciones en Internet. Al final sí que navegamos con unos códigos concretos, con unos tiempos y poder pensar si desde las prácticas artísticas se pueden plantear reflexiones en el espacio virtual. Y eso, no tanto comunicando, no usando Internet como un espacio de comunicación, sino tomando las referencias desde el NetArt a otras prácticas distribuidas, pensar Internet como espacio del arte. De hecho, también los artistas que participan, cada uno está asociado a una embajada, porque han colaborado cuatro embajadas y un centro cultural. Por ejemplo, la Embajada de Bruselas ha colaborado o financiado la parte de Clara Montoya, que ha hecho una obra que se llama Nómadas, que consiste en una especie de deriva virtual a través de recorridos que van subiendo los usuarios a Internet, a través de una página de código abierto, ella se descarga esos contenidos y los ha logrado enlazar de tal forma que tú cuando entras en su obra, en su obra de arte, al final, se te coloca en un escenario del mundo que no sabes cuál es, que a lo mejor tienes que reconocer a través de las pistas que hay en las propias imágenes, y es una especie de autobús que te va llevando por una especie de viaje, casi como si fueras un... Un autostopista digital. Sí, un autostopista digital. En el caso de Paco Chanibet, por ejemplo, que ha trabajado con la Embajada de Londres, ha hecho una obra que se llama Palimpsesto, que está mucho más ligada con la literatura de ciencia ficción. Él ha colaborado con varios artistas, con varios escritores, a los que les ha pedido un texto que hablen de una obra, sin saber exactamente cómo es esa obra. Y esta, la pieza de Paco Chanibet, también es una pieza que va a evolucionar con el tiempo, que se le pide al espectador que haga una serie de acciones, es casi como si fuera una especie de extraño juego de rol. Es una obra que pasa dentro de la web y también fuera de la web. Frances Ruiz ha generado un sistema de correo postal con Uruguay y están llegando las cartas. Todavía están en el camino algunas, algunos han llegado, tendrán una temporalidad concreta. Otros, como el de Paco, tienen una dimensión narrativa que también hace que no estén fijas, que no sean obras fijas, sino que van cambiando. Y lo que nos interesa también es que la gran conspiración pueda seguir creciendo. Al final, Agnes ha replicado esa página web, pero sin la parte comercial. Ella lo que ha hecho es invitar a todo tipo de artistas a que se anuncien en su web, sin que haya ningún tipo de filtro de si es un artista más profesional o menos, o si es un artesano o, bueno, con que te consideres artista y quieras participar en el proyecto, pues eres bienvenido en la página web de Agnes. Marc Vives es un artista que hace sobre todo performance. Nos apetecía preguntarle, o sea, que nos parecía interesante proponerle a un artista de performance cómo podía hacer una obra para un contexto de Internet. Igual que a Clara Montoya, que es escultora, le propusimos que pensara una obra para un contexto virtual. O Agnes P, que sobre todo hace música experimental y robótica y cosas así. Sí, es la parte también interesante de todo esto, como de generar obras nuevas y de trabajar desde la investigación. Bueno, que lanzas una propuesta imaginando un marco y, bueno, obviamente siempre se desborda y va por otros lugares, que es la parte más interesante y donde más aprendemos. Nosotros habíamos trabajado mucho en una línea que tenía que ver con la ciencia ficción, con imaginar futuros. Y después, por otro lado, también habíamos trabajado mucho sobre la mediación. También nos dedicamos a la educación y pensar en las prácticas distribuidas y un poco a través de estas dos líneas llegamos a la conclusión de este proyecto. Que después, que los meses de elaboración fue también variando y amoldándose. Lo que hemos visto claramente este año es una aceleración de estos procesos y de ese uso, como una ampliación total de la dependencia de las telecomunicaciones, en un momento en el que los espacios físicos se tuvieron que cerrar o han tenido un tiempo prolongado de cierre. Entonces sí que es verdad que en esa aceleración todas estas cuestiones que estábamos pensando implosionan y se magnifican. Y también, sobre todo, pensar a la hora, cuando estábamos diseñando el espacio, decíamos, no tiene por qué un espacio en internet, no tiene por qué tener las mismas condiciones físicas que tiene un espacio normal. No tiene por qué haber paredes, no tiene por qué haber gravedad. Y un poco a partir de ahí empezamos a pensar el espacio en el que albergar todas las obras. Y después también es un proyecto que está abierto. Como estábamos explicando, muchas de las obras no están cerradas, sino que van a evolucionar, van a cambiar, se van a ampliar. Por otro lado hay una parte de la web que se llama Investigación Abierta, en la que nosotros vamos metiendo materiales sobre los que estamos pensando, que nos inspiran, casi como si fuera nuestra mesa de trabajo, llena de papeles y libros, colocada en la web. Y también es una parte de la exposición que nos gusta especialmente, porque normalmente en las exposiciones convencionales el público no tiene acceso a esa parte de trabajo, casi de trabajo que está haciendo el comisario. Y yo creo que esa parte de la investigación abierta da más información sobre cómo piensan los creadores de exposiciones, o los artistas, o los comisarios, en este caso. Gracias. 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 Gracias.